Mucha atención en todo el país. Desde hoy, la única línea habilitada para atender emergencias es el 9-1-1. 9-1-1. Las otras opciones telefónicas de ayuda quedan totalmente inhabilitadas. Tras cuatro años de creación, la línea de emergencias 9-1-1 es la única disponible para atender a la colectividad en todo el país. Otros números, como el 101 de la Policía Nacional y el 102 del Cuerpo de Bomberos, fueron inhabilitados. El decreto ejecutivo 988 del año 2011 lo establece como línea única de emergencias del 9-1-1. El objetivo es canalizar la ayuda con más agilidad. ¿Nos puede dar por favor más dirección o un ubicación mucho más exacta del accidente de tránsito? Para dar mayor facilidad y diligencia a los ciudadanos en casos que vivan alguna emergencia, Por ejemplo aquí, en la sala de operaciones del centro zonal EQ911 San Borondón, se reciben más de 2.000 llamadas de emergencia por día, que son derivadas inmediatamente a las diversas instituciones de socorro. Por un periodo de 90 días, cada vez que una persona marque a los números anteriores, escuchará un mensaje informativo de esta medida, el mismo que también estará en las calles del país, en rótulos. Stalin Vaquerizo, TC Televisión.